Antes de terminar, veamos qué es noticia en el informativo a esta hora. Mucha atención, bajo un fuerte esquema de seguridad, México acaba de entregar a las autoridades de Estados Unidos a los dos ciudadanos de ese país hallados con vida tras el secuestro en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas. Las otras dos víctimas fueron encontradas muertas. Todos fueron atacados y secuestrados por un grupo de hombres armados el pasado viernes cuando cruzaron la frontera en una camioneta. La entrega se hizo en el puente internacional número 2 de Matamoros.